XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Proyecto de bases militares en Coahuila busca blindar al Estado, afirma el gobernador. Anuncia el sheriff Tom Schmerberg cambios en áreas administrativas. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino, bienvenido. Muy buenas tardes, esta es su edición. Y también a quienes nos escuchan a través de la radio en Piedras Negras en la 96.7, pues bienvenidos a este miércoles mitad de semana y apenas es el segundo día del mes de marzo. Así que les saludamos con mucho gusto, con mucha información. En los próximos 60 minutos nos invitamos a que nos acompañen, a que se queden, pero que también participe con nosotros a través del centro de mensajes que desde este momento está disponible. Usted ya lo conoce, 878-122-2222, así como el teléfono del estudio que también está disponible. La forma tradicional, queremos escuchar su voz, 7822-815 para estar en contacto. Y lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel22 y vía Facebook, diagonal Superchannel22. Agradecemos a quienes nos sintonizan por la señal digital 22.1 en 5 manantiales y también por los sistemas de cable. También agradecemos a quienes en Igol Paz, Texas, nos sintonizan por la señal libre. Le tenemos mucha información, quédese con nosotros. Y también podemos estar en contacto a través de nuestra página web. Es muy sencillo, www.superchannel22.com. Usted accesa a este portal y puede tener la información que se genera minuto a minuto, así como también ver esta transmisión totalmente en vivo. Y ahora, bueno, mitad de semana es buen momento para hacer planes con el pronóstico del tiempo. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este miércoles esperamos en el sur de Texas, norte de Coahuila, todavía cielo despejado. La temperatura alcanzará hasta 28 centígrados, son 82 Fahrenheit. El viento estará soplando con dirección del sur y sureste, con velocidad por momentos de 25 y algunas ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Esperamos esta noche mínima temperatura de 14 grados, 58 Fahrenheit. Jueves, viernes y sábado, prepárese porque tendremos más calor. La temperatura máxima el jueves, 32 grados, con cielo soleado, mínima de 13 centígrados. Para el viernes esperamos cielo mayormente soleado y despejado, con temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 16 centígrados. El sábado sigue el sol y el calor. La temperatura máxima, 30 centígrados, mínima de 18. Y aparece un 20% de probabilidades de lluvias para el domingo. Cielo parcialmente soleado, con temperatura, sin embargo, alta de 28 grados y una mínima de 18 centígrados, de acuerdo al pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso de Golpaz, Texas o de Golpaz hacia Piedras Negras, lo invitamos a que antes de ir a los puentes internacionales, los verifique con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí tenemos el puente internacional número uno, cuando es la una de la tarde con seis minutos, se encuentra prácticamente vacío. Tal vez el dólar está espantando a los compradores en Golpaz, Texas, pero si usted tiene algún compromiso, esta vía internacional federal es una buena opción para ir sin contratiempos hacia Golpaz, Texas. Si usted desea usar el puente internacional número dos, donde están los sistemas de aduanas, la línea comercial y también quienes ingresan por la ruta fiscal, este tiene más casetas de inspección aduanera, también se encuentra prácticamente vacío. Cualquiera de los dos puentes internacionales en este momento son una buena opción para ir a Golpaz, Texas o regresar de Texas hacia Coahuila. Lo invitamos a que antes de ir a los puentes, los verifique con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. El dólar sigue caro, ¿eh? Sigue carísimo, sigue carísimo y aunque va ganando centavos, Francisco, finalmente la economía de los negropetenses, de los fronterizos no se refleja, así que ahí está todavía alta la paridad, ¿no? Están pagando tenencias, están pagando prediales, los compromisos que ya vienen, hay que prepararse para las graduaciones, están cortos, ¿no? Están en pocas semanas, ya la gente prefiere hacer ahorros para poder enfrentar estos antes que ir a gastar con dólares a 18 pesos. No, 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 nos espanta cualquiera, ¿no? Ahora sí que hay que ser compradores inteligentes, si lo necesita, bueno, pues hay que cruzar algo. Y hablando precisamente de la cotización del peso frente al dólar, tenemos ya los datos, en promedio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras se sigue comprando en 16 pesos con 50 centavos y nos siguen vendiendo, obviamente lo que platicábamos, caro el dólar en 17 pesos con 50 centavos, 17.50, así nos venden el dólar en promedio en las casas de cambio de Piedras Negras. Y hablando ya de información local y precisamente de información que le afecta su bolsillo, el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Petroles Mexicanos informaron a los gasolineros de la zona fronteriza de Piedras Negras, Nuevo Laredo y Acuña, que los precios de los combustibles registraron una baja para esta semana. Un decremento de 40 centavos fue lo que registraron este miércoles los precios de los combustibles en la franja fronteriza. Esto gracias al decreto de homologación vigente, indicó el representante del Grupo Gasco, Carlos Mario González Rodríguez. Indicó que por este motivo la gasolina magna se vende en 8.12 pesos por litro, mientras que la premium en 10.06 pesos. Yo creo que el año empezó un poco, si en comparativo con el pasado, sí empezó un poco mejor, pero no con el ritmo que esperábamos, ¿verdad? Si me preguntas a qué se debe o qué es lo que pasa, pues lo que a todos los de la zona fronteriza nos pasa, pues el tipo de cambio. Yo creo que es algo lo cual desaceleró un poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 22, Ángel Robles Estrada. Yo tenía idea, con este diferencial de precio, la gasolina magna y premium de Sabinas hacia abajo cuesta 13.16 y 13.95, entonces entre un 29, 30% y un 38% es la diferencia de precios aún con el resto del país, con esta homologación fronteriza. Ahora, con el tema este de la homologación, Francisco, y que bajan los precios de las gasolinas, ¿crees tú necesario que todavía sigan pidiéndose un ajuste a las tarifas los transportistas, los taxistas? No, no, los taxistas tienen una ventaja desde hace ya un buen número de meses de que los combustibles han desplomado 40% el precio, entonces no hay un justificante que amerite un aumento en las tarifas, ni en el banderazo ni en el precio por kilómetro. Bueno, pues ojalá que esto también lo tomen como precedente o como antecedente a la hora de que estén negociando, claro que tiene que haber una ganancia, por supuesto, y hay un margen ahí para refacciones y otros insumos, pero pues ya no es pretexto la gasolina. El combustible es un insumo que representa fácil el 30% de este servicio. Sí, claro, de ganancia, ¿no? Ahí sí ya hay ganancia. Bueno, hablando de otros temas de beneficio, déjeme decirle que este programa que es muy noble, Ruedas de Esperanza, esta asociación, este grupo de médicos que llegan como siempre a brindar apoyo al DIF Piedras Negras. Ellos van a llegar y están ya en la ciudad de Piedras Negras ofreciendo sus servicios. Médicos de Ruedas de Esperanza arribaron a las instalaciones del DIF municipal con todo el equipo para iniciar a brindar atención dental, visual y entrega de sillas de ruedas este jueves desde las 9 de la mañana y terminan el sábado a las 2 de la tarde. Yo vengo con el grupo de Lake Point Church y de la iglesia aquí en Piedras Negras, la iglesia Fuente de Vida con el pastor Julio Ruiz Reyes, y estamos aquí con lentes, con un clínico dental y con sillas de ruedas para ayudar a la gente aquí en Piedras Negras. Mañana van a dar este servicio de muy temprano. Sí, el servicio comienza a las 9. La gente por sillas de ruedas, muletas y bastones quieren tener cita por este programa, pero por el programa de lentes, no más quieren llegar aquí y por la clínica dental, cuando llegas, si ustedes hacen citas por la clínica dental. Creo que también tenemos una clínica por la gente que tiene diabetes para examinar ellos y para dar medicina a ellos que quieren medicina y tenemos un programa por ellos para educar a la gente que tiene diabetes como cuidar el cuerpo. Con imágenes de Tomás Escareño para la Superchannel 22, Hilda Aguilar. Y será el próximo 7 de marzo cuando inicie la colecta anual de la Cruz Roja con un evento que se desarrollará en el municipio de Ramos Arispe. También aquí a nivel local, la Cruz Roja realizará colectas en las empresas y con boteo durante los fines de semana. El administrador de la Cruz Roja, José de León, señaló que están a la espera de la instrucción de la delegación estatal de la fecha en que se podría efectuar una ceremonia simbólica para iniciar la colecta anual que en Coahuila arranca el 7 de marzo durante un evento a celebrarse en Ramos Arispe. Indicó que localmente la colecta se efectuará en las empresas de la región así como con jornadas de boteo los fines de semana para lo cual ya están preparando las ánforas respectivas cuya tapa cambia de color en relación al año pasado. Iniciaremos la colecta el 7 de marzo y tendrá final el 7 de mayo. Ahora serán dos meses los que estaremos trabajando en nuestra colecta anual la cual tendrá aquí en Coahuila su inicio el día 7 a las 8.30 de la mañana en la ciudad de Ramos Arispe. Sí, pues estaremos ahorita en lo principal pues son el contacto con empresas, los tratos directos, también habrá pues el boteo, los cuales serán mayormente los fines de semana y posteriormente estaremos mostrando el ánfora oficial, el cual pues hemos manejado año con año pero ahora lo que cambia pues es la tapa que tiene, el color para que sea identificada que es de este año. Estamos esperando la respuesta de Saltillo para que nos den la luz verde para poder hacerla. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Hay que apoyar a la Cruz Roja. Hay que cooperar. Uno nunca sabe cuándo puede requerir de una atención de emergencia, un traslado, un accidente para estar. Y es la primera institución en la que piensas, ¿no? Aunque ya el Cuerpo de Bomberos tiene ahí sus ambulancias y sus paramédicos, tradicionalmente siempre será la Cruz Roja quien te pueda brindar también servicios de primeros auxilios y otro tipo de jornadas y campañas. Hay que recordar también que la Cruz Roja está un centro radiológico de primer nivel, Francisco. Entonces, pues se apoya no solamente para los insumos o para los paramédicos o los gastos que tiene la institución, sino para otro tipo de servicios de especialidad. Y también hay que pensar en ella cuando hay cursos de capacitación para socorristas. Para médicos, socorristas, socorristas. Y voluntarios sobre todo, ¿no? Exactamente. Son los que se requieren, sobre todo cuando hay situaciones de emergencia, que es cuando se agrega más gente a apoyar a través de esta benemérita institución. Y no hacernos de la vista gorda, ¿no? Porque luego decimos, ya le di, pégame aquí la etiqueta que ya le di, ¿no? Y dos, tres vueltas que demos, hombre, ¿qué más nos da? Esos pesitos ayudan en mucho. O llegas al crucero en tu coche y te volteas para el lado contrario donde está el boteo. Ya le di, joven, no, no, hay que apoyar. Hay que cooperar, hay que apoyar a la Cruz Roja. Inicia este lunes 7 de marzo la colecta anual de la Cruz Roja. Tenemos mucha más información, pero antes una recomendación con nuestra compañera Vanessa Padilla. Muchísimas gracias compañeros y les tengo una excelente recomendación. Si quieres confianza y buen servicio, pues yo te recomiendo que vayas a Gasco Gasolineras, que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Contamos con personal confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez. Nuestros servicios son cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica. Te esperamos en nuestras cinco ubicaciones y en Ciudad Acuña, Gasco Gasolineras. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-8239-33 O 878-143-8073 Frontera limpia, piedras negras. Centro de Activación Express Telcel. Abre sus puertas en Avenida Lázaro Cárdenas Local 2. Planta Baja, en Plaza Las Palmas. Ofreciendo todos los servicios como contratación de planes, renovaciones, venta de equipos de contado o pagos. Y mucho más. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Centro de Activación Express Telcel. Servitec. Distribuidor autorizado Telcel. Porque en ABA Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 5% de descuento en el pago de tu impuesto predial del mes de marzo. Y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. Acude a las cajas de Tesorería Municipal. Están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En la Presidencia Municipal y en la Delegación Beca Ranza. Debes presentar tu CURP y una identificación oficial. Aprovecha el 5% de descuento en el pago del impuesto predial del mes de marzo del 2016. Y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. En ABA Juntos, Hacemos Más. Administración Municipal 2014-2017. Quality in Piedras Negras. Un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones. Alberca externa y chapoteadero. Gimnasio. Centro de negocios. Así como 4 salones. Madeiras. Terrazas. Reforma y Republic. Que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras. Ubicados en Carretera 57 sin Número. Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Fíjate Nidia, el día de ayer fue el gran martes en Nígol Paz, Texas y en todos Estados Unidos también. Bueno, en parte de varios estados de Estados Unidos. Y aquí en Nígol Paz hubo elección de comisionados, de sheriff, de recolector de impuestos, entre otras. Y el sheriff Tom Smerber ganó, obtuvo el triunfo con el 53% de los votos. Una ventaja muy amplia de los otros contendientes. 500 votos con Tomás Herrera. Así es. Un ex-cherif y también con Johnny Muñoz. Johnny Muñoz. Un efectivo policiaco también que conoce mucho del tema ahí en Maverick y en Ígol Paz, Texas. Ya tenemos para hablar de esto y de otros temas importantes a nuestro corresponsal, a uno de nuestros corresponsales de Ígol Paz, Texas, Eleazar Ibarra. Eleazar, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco? En línea, audiencia de Super Channel 22. Me encuentro acá al norte de la ciudad de Ígol Paz, sobre una de las vías principales en Francisco. Y bueno, pues, y es que aquí en la ciudad, justamente en la mancha urbana, en zona residencial, en distintos puntos de la ciudad, bueno, pues, las personas han reportado el habitamiento de marranos salvajes, así como de algunos coyotes, que es inclusive esta mañana un jabalí fue capturado vivo por parte del personal de la policía local. Esto se debe más que todo a que este tipo de animales, pues, se está buscando alimento, posiblemente también, pues, agua y se aleja de su hábitat natural. Y en este sentido, bueno, pues, la autoridad ha recomendado a los residentes locales no actuar por su cuenta en cuanto a atraparlos, se refiere, ya que podrían resultar lástimas. Cuando son atrapados, capturados, vivos, este tipo de animales salvajes o de monte, bueno, pues, la instancia correspondiente, en este caso, el departamento de fauna es el que se encarga de transportarlos o simplemente de hacerse cargos de estos animales. Anoche, bueno, pues, hubo una elección en la que hubo algunos cargos aquí a nivel condado, a nivel local, entre estos el puesto del sheriff del condado de Maverick, en donde tres personas buscaban, dos de ellos, pues, el cargo y reelegirse el señor Smerber. Este último, bueno, pues, salió avante en los números registrados anoche en la Casa de Corte. Bueno, platicando esta mañana con él, él nos menciona, como ya lo había adelantado en caso de ganar, ya es un hecho que, bueno, prácticamente es un hecho que habrá cambios en lo que corresponde a su personal administrativo. Todo esto, bueno, pues, obviamente para dar una mayor celeridad, que redunde en una mejor atención en la gente que acuda a realizar cualquier trámite, cualquier asunto en la cárcel del condado. Por lo pronto él se va a tomar algún receso, pues, obviamente originado de todo esto de la campaña, las campañas y todo este asunto que tuvo que ver con las votaciones aquí a nivel y en las comunidades locales que comprenden el condado de Maverick. Bueno, ya la próxima semana será cuando el funcionario, el sheriff del condado de Maverick, Tom Smerber, ya dé a conocer estos cambios una vez que ya los haya concretado. Este es el reporte, Francisco Lidia. Muchas gracias, Eleazar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tiene que darse el ajuste lógico ante cualquier nueva administración, también darle un nuevo aire y un nuevo sentido a la administración. Y ajustar su estrategia en materia de seguridad para el condado. Una vez que se han detectado una serie de situaciones, otras se resolvieron y así empezar un nuevo periodo al frente de la seguridad aquí en el condado de Maverick. Hay que aclarar, Nidia, que el sheriff es una entidad de seguridad autónoma. No tiene ningún superior, aunque se coordina con el juez del condado como autoridad, pero él es el encargado en materia de seguridad. Tiene muchos programas con las agencias federales y estatales para el cuidado, sobre todo la zona rural que está más alejada de la mancha urbana, para mantener esta tranquilidad en Igualpas, Texas, y más estando sobre la frontera. Y que los delitos son diferentes ahora, Francisco, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que también hay riñas, que también hay otro tipo de delitos que están variando. Por algún momento se dio una ola de robo de automóviles y ahora, bueno, pues son los festejos o las reuniones familiares, los casos de violencia familiar también los que están ocupando. Fíjate, desde ayer que se conoció temprano el resultado del voto anticipado, de las dos semanas de votación anticipada, ya tenía él una ventaja con el 56% de los votos. Ya por la noche se confirmó, tuvo el 53%, cerca del 30% Tomás Herrera y un 15%, un poco menos Johnny Muñoz. Causó extrañeza también, idea que ayer ya estaban los resultados, ya todos festejando, y repentinamente la Casa de Corte, que es donde se realizó el cómputo de los votos de esta elección, llegaron los troopers con más cajas de votos, entonces pensaban que eran votos también para los diferentes puestos que corrían en el condado de Maverick, pero no, esta era de la elección federal, que se van a contabilizar hasta noviembre. Hasta noviembre que se dan los resultados. Pero eso puso a frenar los festejos, un rato antes de las nueve de la noche, pero no pasa nada de esto. Pero será más adelante. Estos votos ya no se incluían para esta elección local. Y bueno, vamos a enlazarnos, Francisco, ahora de igual para regresamos a Piedras Negras, está ya en la vía telefónica, el director de noticieros de Radio Zócalo, Armando López Capetillo. Armando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lidia? Amigos de Teresócalo Vespertino, para darles a conocer que el día de hoy el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson, hizo entrega de una vivienda a la señora Alicia Ríos Rodríguez. Recordarán nuestros amigos de la teleaudiencia este sonado caso que se presentó el pasado 23 de enero en la colonia Lázaro Cárdenas, donde murieron los tres hijos de esta señora, Arturo y Javier, de cuatro años de edad, así como Maricruz, de tres. En el mismo suceso lamentable, pues su hijo, José Alfonso, de 16 años, de 15 años, resultó con severas quemaduras en el cuerpo. Bueno, pues el día de ayer regresaron la señora Alicia Ríos y Jesús Alfonso de Galveston, donde estuvieron en una clínica especializada para quemaduras y el municipio los recibió con una vivienda en el fraccionamiento gobernadores, ese gesto que la señora agradeció a tanto las autoridades municipales como a las autoridades estatales. Escuchemos. Que me regalaron la casa. Estoy bien gustosa porque me regalaron mi casa. Ya tengo que nadie me va a correr de la casa. Un panorama totalmente diferente al que dejó cuando se fue a su lado. Sí. Pues todo bien. Yo agradezco por lo que me regalaron y que mi hijo salió todo bien. Además, unos compromisos del alcalde de apoyar a su hijo mayor con un empleo. Sí. Que le van a buscar trabajo a mi hijo. Que pues ya, ya sé que mi hijo ya va a trabajar. ¿Qué le dicen los doctores de su hijo que resultó con quemaduras? Pues que va a ir. Tiene cita para volver a ir a llevarlo. ¿Pero quedará completamente sano, funcional? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Qué vas? Pues sí, se va a curar. Y bueno, pues el rostro de la señora Alicia es un rostro diferente. Es un rostro con más esperanza, con un futuro diferente. Después del trago amargo que representó él haber perdido a sus tres pequeños hijos. Y obviamente con algunos compromisos adicionales, como escuchábamos, que hizo el presidente municipal, por ejemplo, a su hijo mayor, Sergio, de 20 años, apoyarlo con un trabajo formal para que pueda obtener seguro social y brindarle seguimiento médico a su hermano que se encuentra todavía convalesciente, bastante recuperado, pero aún tiene que continuar asistiendo a revisión médica. También destacó el presidente municipal de Piedras Negras, el hecho de que era importante darles a ellos un espacio propio, dado que el área donde habían estado viviendo toda su vida y que se siniestró el pasado 23 de enero, pues era un terreno compartido. Escuchemos al presidente municipal de Piedras Negras. Esta es una casa que tiene dos recámaras, que tiene un baño completo, que tiene su sala, su comedor y su cocina. Ya se la entregamos con el contrato de agua nuevo y ahorita se le va a ayudar a instalarle la energía eléctrica al hombre de ella. Ya esta es su propiedad. El tema aquí era que Alicia vivía con sus hijos en un terreno donde era copropietaria con sus cuñadas. Su esposo, que ya falleció, era copropietario con sus hermanas, donde vivían tres familias. Entonces, inicialmente pensamos en construir una vivienda ahí, pero notamos que el terreno tenía sus complicaciones. Pues ahí está. La verdad es que empresarios, junto con el padre Tabuelizondo, se han organizado para equipar y amueblar esta vivienda, que sí hay que reconocerlo. A lo mejor es una vivienda pequeña, modesta, pero ya es propiedad de la señora Alicia Ríos Rodríguez y sus dos hijos. Y al menos para retornar a la vida, por decirlo así, a la vida cotidiana, pues ya tienen una plataforma, una base quizás un poquito más sustentada que antes de que ocurriera este siniestro. Nidia, Francisco, amigos de Telezócalo Despertinos, el reporte habrá más información en relación a varios temas que abordó el alcalde Fernando Purón el día de hoy, pero los estaremos ampliando obviamente en los siguientes espacios informativos de Super Channel 22. Armando, que nada compensa, ¿no?, la pérdida de sus pequeños hijos, pero pues la vida sigue y lo hace ya en mejores condiciones. Que es lo que comentamos, ¿no?, ya al menos tiene un soporte lo suficientemente sólido y fuerte para tratar de afrontar a partir de ahora una vida que es totalmente diferente, ya sin la presencia de sus dos hijos y que a lo mejor por estar al pendiente de su hijo adolescente lesionado con quemaduras graves en gran parte del cuerpo, a lo mejor no había tenido la oportunidad de experimentar el peso de la realidad, porque también hay que decirlo, no estaba ni siquiera en la ciudad. Entonces ahora regresa, regresa a un escenario diferente, a un escenario quizás un poquito esperanzador, pero también más real de la vida cotidiana y al menos tiene este soporte y este apoyo necesario que se le ha brindado el día de hoy, que se le seguirá brindando, porque como te comento, también se le conseguirá trabajo a su hijo, un trabajo estable, buscarán la manera de que su otro hijo, el adolescente que resultó quemado, pues pueda retomar sus estudios y algún otro tipo de apoyos que se convirtió el alcalde directamente ahí frente a ella a gestionar para ayudarla en esta transición. Gracias Armando, gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un buen gesto del alcalde y del gobierno del estado el apoyar a una familia que lo perdió todo o lo poco que tenía, no hay nada que compense la vida de sus dos pequeños hijos y la forma tan trágica en que fallecieron, pero al menos sí es un consuelo parcial y una oportunidad diferente para continuar con su hijo. Y le quedan dos hijos, ¿a quién sacar adelante y por quién luchar? Uno ya mayor de edad, que le puede ayudar también en la cuestión económica y para que no se sienta tan agobiada y luego, bueno, pues buscar que su otro hijo adolescente estudie. Y cambiando de tema, Francisco, nos envía mensajes a nuestros amigos taxistas y les agradecemos que estén pendientes de la información que compartimos. Nos dice, es verdad, la gasolina bajó un poco, pero de nada nos beneficiamos, pues en los surtidores no lo cobran con la mala medida, vamos, no lo hacen con una medida correcta. Entonces, ¿de qué nos sirve? Me tocó ver la mala medida en la gasolina en la salida a Monclova, en Allende, en la que antes está de llegar a la garita de la aduana. Vi llenar a un señor un recipiente de cinco galones y la medida no daba, con lo que la máquina marcaba. Le dije al despachador y me dijo que me quejara la oficina de la gasolinera. Para lo que voy a hacer en la misma parte donde, ¿para qué lo voy a hacer en la misma parte donde lo roban a uno? Esto es un delito y tiene que vigilarlo Pemex. Esta es la queja de ellos y hay que multar a quienes no sirven la gasolina correctamente, Francisco. Y también, Profeco, usted tiene todo el derecho a quejarse si esta gasolinera, que es propiedad de un empresario de Nueva Rosita, donde también se surte toda la gente que viene de ahí de la carbonífera, precisamente esta gasolinera, puede acudir a la subdelegación o la delegación de Profeco y presentar su queja con todo derecho. Hay que sancionar, normalmente la Profeco y Pemex también, boletina las expendios de gasolina a los concesionarios que no venden litros de alito. Y ahí está la queja, se bajó un poquito, pero si nos roban, entonces no hay beneficio. Les agradecemos, su opinión es muy importante, 878-122-2222 para estar en comunicación. Y hay otro reporte que nos hacían también, esto de los marranos salvajes y los jabalíes, es una plaga también que ha cruzado, nos comentaban propietarios de ranchos aquí de la frontera de Piedras Negras, Jiménez y Guerrero, Nava, que se cruzan de Estados Unidos hacia México, hacia Coahuila, y se han convertido en una plaga, son cerdos salvajes que no son comestibles, hay que tener mucho cuidado. Ya hubo un problema con un grupo de elementos de la marina que pensaron que eran comestibles y se metieron en un problema de salud grave, varios de ellos, por el consumo constante de este tipo de animales salvajes. Ya los propietarios de ranchos nos han comentado que en una noche les pueden barrer una hectárea de sembradíos las manadas de marranos salvajes son una plaga que se ha extendido desde Texas porque en Texas la gente los tienen criaderos para cacería con arco o con rifle y por cuestiones de naturaleza de instinto ellos extienden su territorio y brincan hacia México. Hacia México, hay que tener mucho cuidado. Convirtiéndose en una plaga un problema serio. Ya tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos, no la cambie. Está en su edición Vespertina de Telezócalo. Vespertina de Telezócalo Tu gasolinera ¡Buenos días! ¡Prepárate para la carrera del agua! Revive la emoción de estar en la segunda edición de la carrera Oxxo Cimas 5K y 10K Las 7 es el domingo 13 de marzo a las 7 de la mañana en la Macroplaza Costo de inscripción 50 pesos Adquiere tu boleto en oficinas de Oxxo en la Colonia Tecnológico y Cimas Piedras Negras Avenida Industrial Playera Oficial Oficional 100 pesos ¿Aún estás a tiempo? ¡Participa! Invitan Oxxo Cimas y Municipio de Piedras Negras En Coahuila estamos construyendo una nueva institución que tiene como encomienda garantizar tus derechos político-electorales Nosotros nos encargamos de organizar las elecciones de gobernador diputados locales y ayuntamientos Tu derecho a participar en las decisiones democráticas de nuestra comunidad será plenamente respetado y protegido por el equipo que se está integrando Aquí trabajamos para generar confianza Instituto Electoral de Coahuila Desde ahora en este 2016 los sábados en tu televisión ya no serán los mismos porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22 La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes Con todo lo que tú necesitas temas de moda invitados especiales reportajes y música todo a través de Poder Joven Televisión Conducido por Diego Herrera Jessica Ibarra Orlando Medellín Jazmín Sánchez y Paul Gamos Así que ya lo sabes te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22 el canal que todos vemos pues estamos de regreso Francisco y hablando precisamente de los cambios climáticos y de la temporada también de calor nos comentan dice que este fenómeno de la presencia de este tipo de marranos salvajes en la ciudad es por la invasión del hombre en sus hábitats y también tiene que ver con el cambio climático y hablando de animales nos reportan presencia de víboras nos dice solo para reportar que están saliendo muchas víboras en la escuela Diana Laura Riojas debe haber algún nido por ahí porque ya empezó el calor y es la temporada en que empiezan a salir de sus nidos de sus guaridos no sé cómo se le llama a donde se hibernan las y con el calor obviamente pues están saliendo y aquí el peligro es que están cerca de esta primaria entonces le agradecemos mucho su denuncia para pasarlo a en este caso corresponde ecología imagen urbana y ecología que es tomarse con precaución porque finalmente hay niños ahí en ese lugar por curiosidad o por desconocimiento pueden estar en un lugar cercano donde está unido o al jugar también pudiera irse alguna pelota o bueno no sabemos no queremos hacer aquí también una película de terror pero sí tomar muy en cuenta sus mensajes 878-122-2222 y le tenemos ahora más información de cinco manantiales un módulo del INE en el Instituto Nacional Electoral se ha instalado en el municipio de Allende para atender a quienes requieran algún trámite de renovación trámite por primera vez o de reposición por extravío de sus credenciales de elector esto estará este módulo hasta el próximo viernes en horario de 9 a 4 de la tarde en las instalaciones del DIF son trámites de renovación como comentábamos extravío o el trámite por primera vez quienes requieran de esta identificación hay que acudir a tramitarlo aprovechando que se encuentre el módulo temporal ahí en el DIF del municipio de Allende esto nos lo acaban de reportar de ahí de la presidencia municipal y también del INE de aquí de Piedras Negras es importante hay que recordar que por ejemplo en el módulo aquí de Piedras Negras en las oficinas está saturado todo el mes de marzo las citas telefónicas son para el mes de abril en adelante así es que tómese su tiempo y si tiene oportunidad si usted es residente de cinco manantiales Allende Villa Unión Morelos Zaragoza Nava tiene oportunidad de aquí al viernes de acudir al módulo del INE ahí en el DIF de Allende en más información también el día de hoy hubo unas brigadas médicas de rehabilitación estas se realizan en el municipio de Nava estas corren a cargo del médico de acá de Piedras Negras quienes apoyan a la unidad de rehabilitación básica en forma regular el doctor Juan Roberto Baeza Díaz informó que vino que acudió a la unidad básica de rehabilitación de Nava para valorar a los pacientes señaló que viene una vez por semana a cada una de las unidades de rehabilitación de los manantiales para valorar a los pacientes que ahí se ubican dijo que es un médico del centro de rehabilitación básica de Piedras Negras y que ofrece sus servicios en apoyo a los médicos de las diferentes unidades allá en cinco manantiales también hay que aprovechar esta rehabilitación que se presenta en el municipio de Nava en la unidad básica de rehabilitación hay que acudir si usted tiene algún requerimiento de una rehabilitación por alguna lesión alguna algún padecimiento o alguna cirugía que le hayan hecho fíjate que precisamente hablando de rehabilitación nos preguntan en el centro de mensajes cuándo es que estará la jornada de médicos quiroprácticos que precisamente vienen a ofrecer este servicio también aquí en nuestra ciudad las fechas son 9, 10 y 11 de marzo para que usted se acerque y pueda tener acceso créeme que de verdad vale la pena tengas o no algún padecimiento nunca está de más el que te pues sí te corrijan tu postura corrijan algún problema acercarse de manera preventiva pues siempre es bueno o sea detecta algún problema que puedes tener mayor una lesión realmente importante que requiera de una atención luego nos acostumbramos a traer un dolorcito y dices bueno es que estoy muchas horas sentado o parado pero hay que tener precaución con este tipo de problemas porque son estos sí los que son los que te pueden generar una discapacidad bueno pues hablando de otros temas déjenme decirle que el ex gobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez fue nombrado embajador en el país de Cuba el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la notificación de siete nombramientos de embajadores y 15 cónsules entre ellos destaca la designación del ex secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez como representante en Cuba como representante permanente de México ante la UNESCO Andrés Isaac Slomiansky fue nombrado también por Enrique Peña Nieto las designaciones a embajadas y consulados deberán ser ratificadas por el Senado para entrar en vigor El presidente del Senado Roberto Gil Suar dio entrada a los nombramientos que inicialmente no figuraban en el orden del día y los turnó a comisiones para su dictamen Los embajadores y cónsules deberán comparecer ante los legisladores y rendir protesta Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22 Dariela Macías ¿Cómo se interpreta Nidia esta designación del ex gobernador y ex secretario de Agricultura de Coahuila? En momentos políticos claves Te quiero pero lejos podría ser Algunos dicen que ser embajadora en Cuba es como ser un gobernador más Ah bueno Bueno Entonces ¿Tú lo ves como un palomazo pues? Como un visto bueno Es una forma de ir definiendo los tiempos y las designaciones Y es que tiene peso político Enrique Martínez y Martínez sin duda alguna Es importante este movimiento que se ha presentado Veremos como los otros que suenan o los otros que pueden tener alguna influencia en este año trascendental para el futuro de Coahuila futuro político se van definiendo en cuanto a su Se van dando los tiempos como dicen los políticos Y en la información local el día de ayer se realizó una sesión de Cabildo en donde el municipio firmó aprobaron varios acuerdos importantes entre ellos uno con banca firme para otorgar créditos a emprendedores Durante la sesión de Cabildo realizada el martes por la tarde se autorizó la firma de un convenio entre el municipio y el gobierno estatal para otorgar en como dato instalaciones de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez para establecer un albergue para mujeres Además fue aprobado que el municipio firme un convenio con banca firme para otorgar créditos a pequeños empresarios hombres y mujeres Los intereses de los créditos serían absorbidos por el municipio y el banco Por otra parte se aprobó ampliar el plazo que tienen actualmente los notarios públicos de 15 días para cumplir con los requisitos de escriturar un predio sin generar recargos Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Dariela Macías Bueno y tenemos más mensajes 878-1-22-22-22 Nos preguntan Francisco ¿Qué pasó por la carretera Acuña? Sí Hubo un incendio un incendio en una vivienda propiedad de la señora Perla Hernández Contreras en la calle Román Cepeda 510 en Piedras Negras frente a una gasera precisamente y ahí tenemos desplegados ya nuestros reporteros de la sección policíaca del grupo Zócalo y en un momento más tendremos más detalles de este incendio que se presentó ahí También otro reporte de la escuela Diana Laura sí que urge ahí la presencia de las autoridades de varias dependencias porque nos dicen que hay una fuga de aguas negras o de drenaje tiene meses y por favor pasen al reporte porque no hace nada el olor es muy fuerte y obviamente está afectando a los niños en este momento ¿En qué sector es esto? Es la escuela Diana Laura Esta fuga de drenaje está descargando hacia los campos de fútbol de las colonias argentinas de hecho es una zona de alta contaminación con esta fuga que por alguna razón se da y algún problema debe tener la red de drenaje en los montes porque los campos deportivos de ahí de las argentinas están prácticamente inhabilitados por la presencia de aguas negras que inicialmente se pensaba que era un brote de agua natural de humedad en exceso en el subsuelo pero no es finalmente una situación de ahí de una fuga de drenaje por un taponamiento algún problema en la red en la colonia Los Montes ojalá y el CIMAS ya logra detectar este problema porque ya tiene varios meses y es urgente vienen las temporadas de calor y en esta zona los zancudos son prácticamente vampiros te pican por encima de la ropa quienes han tenido oportunidad de ir a la práctica del deporte del fútbol ahí en esta zona los días sábados o domingos tienen que traer doble repelente y manga larga porque va a haber muchos problemas ahí de dengue y es un problema de salud hay que tener mucho cuidado y ahora si le agregas que es dengue zika y chikungunya parece que es el portador de múltiples enfermedades es muy peligroso muy peligroso los dice también el centro de mensajes felicidades al señor purón por ayudar a la señora que lo perdió todo les agradecemos también sus mensajes los leemos todos en cuanto tenemos espacio 878-122-2222 también sus llamados les agradecemos a quienes están comunicando es el estudio 78-22-815 vamos a dar una pausa y regresamos no le cambies está en su edición vespertina de tele zócalo eres una persona emprendedora tienes gusto por las ventas únete al staff de asesores comerciales de super channel 22 ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones interesados presentar currículum vite en avenida jardín 310 residencia las fuentes super channel 22 el canal que todos vemos buenos días prepárate para la carrera del agua revive la emoción de estar en la segunda edición de la carrera oxo cima 5k y 10k las 7 es el domingo 13 de marzo a las 7 de la mañana en la macroplaza costo de inscripción 50 pesos adquiere tu boleto en oficinas de oxo en la colonia tecnológico y cimas piedras negras avenida industrial playera oficial opcional 100 pesos aún estás a tiempo participa invitan oxo cimas y municipio de piedras negras 2 1 2 2 2 2 2 2 2 La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Estamos de regreso, 878-122-2222. Es nuestro centro de mensajes. Francisco, amigos, nos preguntan, ¿saben ustedes, me pueden decir dónde están las oficinas de la empresa alemana Jagger? Y si están contratando, sí, efectivamente, están unas oficinas ubicadas por, bueno, es una plaza comercial, vamos a decirlo aquí, de la empresa Home Depot, en esta placita, en estas oficinas, donde está, donde está también, hay un banco y hay varias, el CAS, el Centro de Atención a Solicitantes de la Visa Láser. Ahí, es esta placita comercial, ahí están las oficinas y en el mes de mayo y de julio va a haber proceso de contratación. Así que hay que acercarse. También nos preguntan, centro de mensajes, ¿saben ustedes qué pasó esta mañana en la empresa Racini? Francisco, ¿tienes información? Por la mañana nos comunicó con nosotros el ingeniero Jorge Carranza, quien es un alto directivo ahí de Racini, nos comentó que hubo un conato de incendio en el horno 5 de Muelles 2, el cual fue controlado por el mismo personal interno de la empresa y que no resultaron ningún trabajador lesionado. Por fortuna, fue a las 7.20 de la mañana este accidente, según nos comentó el ingeniero Jorge Carranza. Pero no hubo lesionado, nada que lamentar. Por fortuna. También nos dicen, los escucho por la radio, en mi moto, no saben dónde puedo ir, mi papá murió y la casa ya está apagada, pero quedó a su nombre. No se liberaron las escrituras, ¿cómo puede hacer mi mamá, cómo puede hacer que quede a nombre de mi mamá? Bueno, ¿esto tiene que ser un juicio? Tiene que hacerse un juicio, Francisco. Aquí hay que verificar si estaba en bienes más comunados, hacer un juicio intestado, vaya con un notario, le recomendamos de los notarios, le recomendamos uno. Sí, sí, pues ya. Vaya con Heriberto Fuentes Maciel, es un buen notario. ¿Qué más es el presidente, no? No, no es el presidente. No, ya no es el presidente. Es un buen notario, es un notario también que se lo recomendamos realmente, es muy estricto en sus trámites. Entonces, este tipo de juicios es un poco tardado, pero finalmente se hace y es para tener la certeza jurídica de este patrimonio. Y en cuanto a las escrituras, nada más verificar si era un crédito, con qué banco y con qué notaría, y en la notaría le pueden dar la copia o acude al registro público de la propiedad. Si ya está liberado, si era a través de un crédito y ya está liberado, puede solicitar una copia certificada ahí con el linceo Fernando Cabello. Y sin duda él se las... Y él le puede ayudar. También es un excelente funcionario. Bueno, ya que estamos en el momento de la asesoría, nos dicen y les agradecemos mucho, los están viendo en Morelos, Coahuila. Somos 24 trabajadores, tenemos una demanda de fraude a creadores en Zaragoza hace un año y medio y no se ha movido nada en el municipio de Zaragoza, Coahuila. Quisiera que nos ayudaran o nos canalizaran con algún licenciado. Es una demanda de tipo laboral. Son 24 trabajadores, Francisco, que tienen una demanda de fraude con la empresa Creadores, allá en el municipio de Zaragoza. Pero, fraude o despido injustificado, hay que verificar bien. Hay que verlo, sí. Que nos dejen sus datos y los podemos canalizar con un abogado para que los oriente primero y ya que decidan qué es lo que pueden... Qué es lo que debe de hacer. ...y cuál es la forma correcta de proceder para que haya respuesta. Bueno, y ahora nos enlazamos hablando de quejas con nuestro reportero urbano Salvador González. Chavita, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? Licenciada, les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, audiencia de Super Channel 22, Tenezolano Buespertino. Me encuentro en la colonia Ugarte a invitación precisamente de familias que viven en esta calle, que es la calle, ¿me comentaba? Justo Sierra. La calle Justo Sierra, en donde me encuentro parado, y hay una serie de peticiones en esta calle. Temas como limpieza, como alumbrado público, entre otras peticiones, que hoy platicamos con Don Roberto, quien se encuentra de mi lado derecho. Don Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Quizás no estará así, ahora sí nos oye. ¿Qué pasa, Don Roberto? Platíquenos. Bueno, aparte, independiente de cómo lo estamos viendo, ¿no? Que tenemos mucha basura, que estamos olvidados. ¿Tú has? Aparte, no hay luz. Tenemos una farola que, bueno, quedaron los municipios venían a entrar ahí, pero no han venido. La negra que, efectivamente, aquí está la luz, ¿no? Funcionaba la Coca-Cola. Pero como están las lámparas para ir de aquel lado, dicen que no es posible. Entonces, ya tenemos un tramo de cable de ahí hasta el otro poste, para que la tormenta para irse en ese lado. Porque está muy oscuro toda la noche. Sí. Bastante. Hay luz ahí en el campo. En el campo, en los famosos campos de... Ahí hay luz. Se van y apagan. Entonces, este, todo eso de noche es una oscuridad cementera. ¿Una boca de lobo, como ustedes dicen? Efectivamente, sí. Aquí tenemos la lámpara esa, pero lo suficiente. Ajá. Entonces, bueno, queremos ver a ver si el diarro de este medio viene por la mesa. ¿Y son? Ahí tengo el cable. Yo tengo el cable. ¿Sí? El cable ya está. ¿Son varias familias que viven aquí? Pues nada más las tiras de esta. Somos todos los que vivimos. Ajá. Pero tenemos, aparte de la limpieza, si ven, miren todos los que vienen y nos tiran. Entonces, queremos saber si nos pueden venir a dar una manita. Con mucho gusto vamos a pasar este reporte y tenga certeza, don Roberto, que a través de Superchannel 22, el tema del alumbrado público, el tema de la maleza con imagen urbana y entre otras peticiones que usted nos haga. Ahora, hay otro problema, tenemos que hablar con los aguas. Ajá. Con ese par bien nos hicieron una presa. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí se detiene todo el agua. Ahí se detiene dos metros de extracción para arriba. ¿El bordo que hicieron ahí? El bordo de la caída. Pues yo tengo 60 años de vivir aquí. Habíamos tenido lociones hace como 50 años. Se desbordaba el bordo, pero no teníamos eso. Pero ahora, como se iba bloqueando todas las salidas. No hay. Esta calle. Sí. Era hasta allá, de aquel lado. Pasaba. Pero vino la Coca-Cola, compraron, no sé cómo estuvo, y cerraron la calle. Esta era una salida que ya está tapada. Ahora, esta barra también nos impide. Nos llevaremos sus peticiones, don Roberto. Le aseguramos sobre todo de esto que usted nos está comentando. La tarde es platicar con la autoridad y que ellos se enteren y en su momento brinden la atención. Ok. Gracias, don Roberto. Estamos para servirme y ojalá y sorprende algo. Pues ahí está la denuncia de estos vecinos en la Colonia Ugarte, licenciada. Como siempre, tendiendo los quejas y denuncias en las colonias de Piedras Negras. Gracias, Chavita. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenía esta maleza. Se encuentra a espaldas de una antigua fábrica de hielo. Ojalá y el municipio proceda de la limpieza. Y pues que se lo cobren el predial. Con carbo a ellos, ¿no? Sí, porque es un problema ahí de seguridad. Porque ahí juegan niños, niñas, adolescentes y jovencitas en esos campos de fútbol y son un riesgo. Bastante. Y ahí está la denuncia ciudadana. Ha habido asaltos ahí en los campos de fútbol. Hay gente que anda practicando, corriendo en la tarde-noche. Sale peligro. Sale caro, ¿no? Sí, es muy peligroso toda esta maleza que se ha generado ahí a espaldas de una fábrica de hielo que ya está cerrada. Vamos ahora con las notas más leídas de la página web de Zócalo, en zócalo.com.mx, donde le invitamos a leer notas en tiempo real. La nota más leída del día de hoy es esta sobre las fotomultas. Un juez ordenó regresar el dinero de las fotomultas. Un juez ordenó al municipio de Saltillo a que regrese el dinero cobrado por fotomultas. Fallo que abre la puerta para que saltillenses afectados por estas infracciones obtengan este beneficio. Y también para que frenen este mecanismo recaudatorio del alcalde de Saltillo, 5.300 lecturas. Esta nota es la más leída del día de hoy. También una nota lamentable, un suicidio que ocurre en Monclova, donde un obrero de altos hornos de México de 55 años decidió salir por la puerta falsa. Él se suicidó luego de que lo abandonara su esposa, según las primeras investigaciones ahí de la Procuraduría. Y la tercera nota más leída del día de hoy fue esta de la designación del exsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez, quien fue designado como embajador de México en la isla en Cuba. Estas son las notas más leídas del día de hoy en zócalo.com.mx, en donde lo invitamos a leer notas en tiempo real en esta página web, locales, nacionales, internacional y deportes. Y de las notas más leídas, Francisco, vamos al pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Para el resto de este día en el sur de Texas, norte de Coahuila, esperamos cielo despejado, 28 grados será la máxima temperatura, una mínima de 14 y el viento estará soplando con dirección del sur y sureste con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Para mañana jueves, cielo soleado, 32 grados a máxima mínima de 13 y para el domingo se esperan lluvias, nos dice El pronóstico del tiempo. Y es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero vespertino de Telezócalo de día miércoles, agradecemos que se haya informado con nosotros. Así es, y les agradecemos también sus mensajes, Francisco, les vamos a dar respuesta y atención a cada uno de ellos, los teléfonos y la información que nos piden con mucho gusto se los vamos a dar. Mañana los esperamos en Punto de la Una. No olvide que hoy en Punto de las 8 de la noche tienen una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tengan ustedes muy buenas tardes y buen provecho. ¡Buen provecho! XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.